La disputa y presiones políticas por los votos de los ecuatorianos residentes en el exterior y las fallas técnicas en el sistema del voto telemático enfrentan posiciones respecto a la decisión del Consejo Nacional Electoral de anular el proceso para las dignidades de asambleístas nacionales y del exterior. Vamos para hablar sobre este tema a darle paso a la entrevista con la licenciada en Educación, Anabel Chacón, máster en Administración Educativa y en Matemática Aplicada y Computación, además de maestra y educadora, escritora, observadora electoral desde el 2017, además. ¿Cómo está, Anabel? Muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenida a Unnoticias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y es un gusto siempre saludar a los oyentes desde una universidad. Gracias, Anabel. Cuéntenos, en este sentido y en esta coyuntura electoral, ¿cuál es su valoración sobre este proceso y trabajo del Consejo Nacional Electoral en las pasadas elecciones del 20 de agosto? ¿Qué ha determinado ya el estudio que usted ha realizado? Mire, desde el punto de vista matemático, lo que se trata de ver son variables que nos permitan validar la transparencia de los resultados. En ese sentido, yo trabajo con las cifras macro. En esas cifras, pues, yo hice el análisis de las tendencias desde que se proclamaban los resultados y me llamó la atención que las tendencias eran fluctuantes. Fijándome un poco más en los resultados, por ejemplo, hasta ahora, lo que se tiene es que el porcentaje del candidato Armijos y Herbas permaneció estático. Eso probabilísticamente es imposible, porque a medida que iban proclamando los resultados, para que esos porcentajes permanezcan estáticos, que más o menos tenía una variación de 10 a la menos 4, es decir, de una diez milésima, significa que algo está pasando, algo está pasando, porque no es normal que mantengan la misma votación o la votación proporcional a los datos que van ingresando, de tal forma que el porcentaje esté estático. Eso, primera cosa. Segunda cosa, hice como variable de control el ausentismo. He desglosado el ausentismo para todas las provincias y a nivel nacional. ¿Y qué ocurre? Que varía, que varía. Esto no puede ocurrir, no puede ocurrir. El ausentismo es lo que se llama un invariante, es decir, algo que no puede variar. Y al momento que varía significa que algo está mal, algo está mal en los datos. Le voy a dar un ejemplo. Si tengo 100 votantes en una junta y no van a votar 20, esos 20 tienen que aparecer en la papeleta presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y en la consulta del Yasuni. No es que en una papeleta aparecen 20, en otra 18, en otra 22, en otra 15, eso no puede ser, porque 20 personas no fueron a votar, entonces no votaron en todas las papeletas. Y existen variaciones, existen variaciones. En los totales, las variaciones ya a nivel nacional son sutiles, pero eso es en matemática que se llama el doble error. El doble error porque hay variaciones en más y en menos que se pueden subsanar y darnos la impresión de que no hay error. Le doy un ejemplo de esto. Si usted está cuadrando una caja, una caja chica de una empresa, y un día le falta 100 dólares, y al otro día le sobran 100 dólares, en realidad el margen de error que usted está teniendo es de menos 100 a más 100, es de 200. No es que al final, en el tercer día le quedó cero y todo está bien. No, hubo un error de más 100 y un error de menos 100. Pero al momento final se subsanan por esta diferencia que puede ser positiva o negativa. Entonces, todo este tipo de inconsistencias lo que nos muestra es que algo está pasando. Anabel, usted está claro que su enfoque ha sido por un lado matemático y por otro lado informático, pero en ambas se ha dejado en este estudio algunas coincidencias que más bien le deja dudas. A usted y a toda la ciudadanía, pero incluso recordemos que el Consejo Nacional Electoral aseguró que el sistema informático iba a ser inviolable. Eso lo decía el vicepresidente Enrique Pita, pero esto está claro que no ha ocurrido. Luego, más bien aceptaron por parte de la presidenta del CNE, Diana Tamahín, que desde siete países atacaron al sistema. Algo inaudito. Y a la vez aseguraban que la votación telemática, que era el objetivo principal y por el que se encuentran ahora mismo en un grave problema, no fue violentado en ninguna forma. Pero está claro que esto no ha sucedido. Pero ¿cómo se explica esto entonces, Anabel, a la ciudadanía? Esa misma ciudadanía que no confía definitivamente de estos resultados electorales. Justamente. A ver, vamos analizando un poquito. Primero, el ingeniero Pita, el día anterior, garantiza que el sistema es inviolable. En un segundo momento, al día siguiente, la presidenta Tamahín dice que ha sido hackeado desde siete países. Pero nos garantiza que la votación no fue tocada. Yo le pongo algo metafórico. Usted tiene, está en su casa, entran siete ladrones, solo entran a ver la sala y se van. Tienen la capacidad de abrir, de ver, pero se van sin hacer nada. ¿Es eso posible? ¿Qué sentido tienen entonces que entren? En segundo lugar, si bien el sistema del voto telemático es un sistema separado que confluye al sistema principal, hay un momento en que esos resultados van a ser procesados conjuntamente con los votos presenciales. Entonces, si alguien tiene la oportunidad de entrar al sistema del voto telemático, tiene también la oportunidad de entrar al voto presencial. Y le vuelvo al ejemplo de la metáfora. Los siete ladrones que entran a su casa, solo entran a ver la sala y no se les ocurre ver lo que pasa en el dormitorio, ver lo que pasa en la cocina y se van sin hacer nada. Ahora, Anabel, pero... Eso desde el punto de vista no tiene lógica. Anabel, pero entonces, ¿qué hacer? ¿Quién va a responder por esto? ¿Quién debe responder por esto? En las elecciones pasadas, recordemos también el mismo vicepresidente Enrique Pita, hablaba de un centro paralelo, pero no pasó nada al fin de cuentas. Mire, usted ha dicho algo muy cierto, algo muy cierto. ¿Qué va a pasar? Esto ya debía ser resuelto desde hace mucho tiempo, mucho tiempo y más desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político no hay decisión. Cabe indicar que Pita y Acero cumplen cinco años en noviembre de su elección. Están más que prorrogados, más que un periodo presidencial. Se han vuelto omnipresentes. Ellos ya tienen hasta destitución desde el 2020 y nadie se ha atrevido a ejecutar esa destitución. Esto es un problema político más que técnico. Anabel, usted ha dicho incluso que el CNE se ha vuelto ya hace algún tiempo en un club de amigos, en un club de familiares. Sí, porque tienen cuentas políticas. La misma consejera Nájera ya ha hecho declaraciones muy sustanciales respecto a la repartición que hay dentro del CNE. Y hay un manejo ligero de las finanzas. Mire, cualquier tema que usted me plantee, yo le demuestro que el CNE está totalmente incapacitado para seguir ejerciendo sus funciones. Vamos a la parte económica. La votación que se va a repetir de Cala Cali, ¿sabe usted cuánto cuesta en promedio el voto? El voto de una parroquia de 4.225 votantes cuesta 122.36 dólares. ¿Cuándo normalmente un voto vale entre 7 y 10 dólares? ¿Hacía falta poner el centro de mando en el Hotel Marriott con un derroche de todo y pagando hospedaje para todos? ¿Hacía falta eso? ¿Hace falta contratar una empresa telemática que ni siquiera ha funcionado, que no tiene la experiencia? Que la experiencia que tiene es en el sector hidrocarburífico. No tiene experiencia ni en lo informático ni en lo electoral. Cuando ya tenían una propuesta de la ESPE. Entonces, todo este manejo de los recursos tan ligeros, ¿a quién dan cuenta? ¿Quién responde por esto? Por algo usted ha mencionado y ha asegurado, Anabel, que el CNE es una institución totalmente ineficiente. Ahora, este voto telemático y el voto presencial está claro que son sistemas distintos. Pero entonces, Anabel, ¿no necesariamente se puede afectar uno con otro o sí, para tenerlo claro? Al final los dos van a un mismo sistema de conteo. ¿Lo entendemos así? Correcto, correcto. Son partes separadas, pero tienen que ingresar todos a un sistema común de conteo para que se sumen y se den los resultados. Además, si vamos siguiendo en este tema, los equipos que tiene el CNE ya están obsoletos, son discontinuados. Eso hace que sean más vulnerables. Por decirle algo, no tendrían garantizado siquiera la fuente de conectividad, que es el TIR 3. Entonces, eso le digo, mire, usted me menciona un tema y va a haber un problema. Un problema, incluso desde el punto de vista constitucional, con la falla del voto telemático, se ha faltado al derecho que tenemos los ecuatorianos al voto. Ahora, este voto telemático de los ciudadanos en el exterior colocan seis asambleístas, algo que sí es representativo, más allá de que se considere por algún sector de que solo son seis asambleístas, decían. Un conjunto de elementos que se juega tanto en lo legislativo como también en el Ejecutivo, Anabel. Mire, analizando un poquito esto más detalladamente, desde el punto de vista constitucional, se violentó el derecho al voto de los ecuatorianos inmigrantes. En segundo lugar, solo se está repitiendo la parte de asambleístas, sin considerar lo que puede pasar en la parte de los presidenciales y del Yasuní, que si bien las tendencias no van a cambiar ni van a afectar ni habría la posibilidad de ganar en una primera vuelta, pero sí se afecta en algo, dejando el primer hecho básico, que es la violación del derecho al voto. Le digo el candidato Pérez, que me extraña que no reclame. Yacu Pérez tiene, en los resultados hasta ahora, tiene el 3.97%. Significa que les falta un 0.03% para superar el 4 que indica la ley para que no desaparezca el partido ni devuelva fondos. Ese 0.03% significa 3.900 votos, digamos 4.000 votos. Yacu Pérez tiene muy buena acogida en Nueva York, que es la circunscripción más grande de votación en el exterior. Tranquilamente, él podría superar el 4% y todavía políticamente subsistir y no tener que devolver los fondos. ¿Quién responde por eso? Nadie, nadie. Luego, el hecho de que se elijan asambleístas nacionales, el que entró en el último escaño, de acuerdo a los resultados, fue Lucio Paredes. Lucio Paredes, al momento de recibir una nueva votación, puede quedar fuera. Qué fácil que es decirle, mire, usted sí es asambleísta. Y después decir, nos hemos equivocado, usted ya no es. Luego, está la asignación de estos seis escaños de los representantes de los inmigrantes. Eso afecta a las bancadas. Para que se forme una bancada, se necesitan 14 miembros. Entonces, no se podrían todavía conformar las bancadas y no se podrían equilibrar las fuerzas políticas. Por lo tanto, la asamblea no puede conformarse por esta razón. Anabel, por último, ¿cómo se manejó el protocolo y las inscripciones de las representaciones de las veedurías ciudadanas para ser reconocidas oficialmente? ¿Calificados o no? Parece que no sirven para nada, para el CNE. Mire, yo he estado, antes de tener esta veeduría, que es de hecho, no de derecho, no la he declarado, porque antes estaba en el Observatorio de Control Ciudadano Electoral, que era reconocida. Y es más, yo fui calificada como Observadora Electoral Internacional por el CNE. ¿Y ha pasado algo? No, no ha pasado nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si ni a la Contraloría, que ha emitido 14 informes y una carta de destitución, le hacen caso. Menos a los ciudadanos comunes y corrientes con nosotros, que la única fuerza que tenemos es alzar nuestra voz en público. Y los observadores internacionales, Anabel, más allá de, para hacer turismo, ¿para qué sirven cuando llegan al país en una jornada electoral? Usted lo ha dicho, lo que vienen es hacer turismo. Yo vengo haciendo control electoral desde el 2017 y no he visto un informe contundente, y menos un informe que sea ejecutado por el CNE. Y le doy un ejemplo, un ejemplo. En las elecciones del 5 de febrero, la recomendación era que las elecciones no sean múltiples, para poder evitar el rechazo y facilitar la asimilación del objetivo de la elección. ¿A qué me refiero con esto? Eso decía el informe internacional, de los veedores internacionales. ¿A qué me refiero? Que se volvió la votación muy compleja, porque eran las elecciones seccionales y las de la consulta popular. Entonces, primero desde el punto de vista del proceso, se amplió, porque incluso en vez de haber una sola acta por el referéndum, hubieron ocho por cada pregunta. Una cosa totalmente absurda. Pero bueno, esa era la recomendación internacional, porque también la gente pierde la atención a la consulta popular, exactamente lo que pasó en el Yasuní y con el Chocó en estas elecciones. Anabel. ¿Hicieron caso? No. Anabel, muchísimas gracias por la entrevista. Está claro que los ecuatorianos requerimos de más democracia y menos incertidumbre en las jornadas electorales. Gracias y pues da la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la Universidad de Guayaquil. Muchas gracias, Anabel Chacón, observadora electoral desde 2017, hablando precisamente sobre el voto telemático y su afectación a la repetición del voto en el exterior, a la distribución de escaños.